Antes de esto, vamos de inmediato en vivo y directo al Fuerte Tiuna con Graya Cacé, la actividad presidencial. Graya, buenas tardes, te escuchamos. ...y vicepresidentes de Seguridad y Soberanía Política, así como también es recibido por el comandante estratégico operacional, almirante Remigio Ceballos Hichazo, y también el director del SEBIN, está presente, general en jefe Gustavo González López. Tienen ustedes la llegada del jefe de Estado venezolano, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, en este importante acto que se realiza este viernes 3 de noviembre del año 2017 en los espacios, los nuevos espacios de la Academia Militar de Medicina, ampliando así estos espacios para una formación humanista de estos cadetes. Recordemos que más de 477 cadetes hacen vida en esta alma mater y el día de hoy el jefe de Estado venezolano justamente va a inaugurar espacios que tienen que ver con los dormitorios, también con consultorios, laboratorios y espacios que se han, digamos, ampliado para esta formación. Recordemos que desde su creación, el 8 de septiembre del año 2014, esta Academia Militar de la Medicina venía funcionando o venía justamente dedicando esa formación en los espacios del hospital doctor Carlos Arbelo, el hospital militar. Ahora, a partir de este momento, comienzan, pues, a ampliarse estas nuevas instalaciones para la formación. Recordemos que mediante la resolución ministerial número 006383, con rango, valor y fuerza, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Gaceta 40492, en el año 2014, se realizó el lanzamiento de esta Academia Militar de la Medicina General en Jefe, Ezequiel Zamora, ubicada en los espacios de Fuerte Tiuna. Esta alma mater es de los futuros médicos cirujanos militares. Recordemos que desde el año 2014 viene, pues, funcionando. Está adscrita, además, a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, con sede en el Hospital Militar, doctor Carlos Arbelo. Es recibido el jefe de Estado venezolano. Recordemos, como anteriormente se lo hemos dicho, por las diversas autoridades que están presentes el día de hoy. Les recordamos el general en jefe, Vladimir Padrino López, así como también el general de brigada, Félix Osorio Guzmán, rector de la Universidad Militar de Venezuela. También es recibido por el general de brigada, Héctor José Reyes Aguado, director de la Academia Militar de la Medicina, y el mayor general, Tito Urbano Melián, viceministro de Educación para la Defensa. Estos espacios, sin duda, llaman a este nuevo compromiso de hombres y mujeres humanistas, al que ha llamado el jefe de Estado venezolano, pues, que se conviertan en espacios para que se imparta, pues, una medicina sensible. La Academia Militar de Medicina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe, Ezequiel Zamora, policiano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenas tardes, Venezuela. Estamos transmitiendo por Venezolana de Televisión y algunos canales que se pegan a esta señal. Vamos a tener una actividad muy importante. Lo anuncio desde ya una actividad cívico-militar aquí, en la inauguración de esta importante sede de la Universidad Militar de Medicina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una universidad que forma parte del sistema universitario de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, fundada por nuestro comandante Chávez, aquí está su rector, el general Félix Osorio. Aquí está el general en jefe, querido hermano, compañero, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, siempre al frente, en la vanguardia. Está nuestro almirante en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, ya listo para el combate. Aquí estamos listos también el rector de la Universidad Militar, director de la Universidad Militar de Medicina. Y este acto es muy importante para la vida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para nuestro concepto estratégico, para el desarrollo de la salud pública venezolana. Por primera vez, nuestra Fuerza Armada tiene una universidad militar de la salud, de la medicina. Y aquí va a tener esta flamante, hermosísima sede. Le parece un barco, ¿verdad, almirante? Parece un barco, ¿ves? Tiene el mástil. Le pusieron el sello de la Armada. Tiene el mástil de nuestra querida Armada Bolivariana. Y corto oficialmente, hoy, 3 de noviembre del año 2017, corto oficialmente esta cinta que simboliza el arranque oficial de la sede de la Universidad Militar de la Medicina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que va a hacer historia en Venezuela. Que Dios nos bendiga y nos favorezca. Aquí está llegando el vicepresidente ejecutivo. Usted dirige, ¿por dónde vamos? Honores. Bueno, le paso el pase al periodista. Adelante. Sí, seguimos en esta transmisión en vivo para venezolana de televisión. A esta hora se realizan los honores correspondientes. Escuchemos. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al hombro. ¡Ar! Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención presente. ¡Ar! Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recorrido por las instalaciones de la sede de la Academia Militar de Medicina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Policiano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuestra Academia Militar de Medicina Alma Mater de los Futuros Médicos Cirujanos Militares Fundada el 5 de septiembre del año 2014 Esta carrera tiene una duración de 6 años Configurada en 3 ejes Médico, Militar y Médico Militar Con el fin de alcanzar las competencias necesarias Para obtener las habilidades y destrezas requeridas En el ejercicio de la medicina Brindando apoyo en unidades operativas, administrativas y centro de salud Promoviendo la salud, la prevención y el diagnóstico El tratamiento y la rehabilitación Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ahora va a realizar un importante recorrido por estas instalaciones que son puestas en marcha A partir de este viernes 3 de noviembre del año 2017 El jefe de Estado venezolano en compañía de la primera combatiente Silvia Flores Así como también de ministros del gabinete ejecutivo En compañía también del vicepresidente ejecutivo Taret El Aysami Está también presidiendo pues esta actividad en compañía del comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Los distintos espacios que han sido pues dispuestos para estos 477 cadetes Recordemos que son 3 ejes esenciales Que se estarían pues impulsando Médico, Militar y Médico Militar Son 275 cadetes y 202 aspirantes 121 de ellos se pertenecen al ejército 125 a la Armada 111 a la Aviación Y 120 de la Guardia Nacional Bolivariana Son 4 componentes justamente los que harán vida acá El ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana Cadetes que además suman esta formación Y que han desde el año 2014 iniciado esta carrera de medicina Desde que se puso en marcha esta Academia Militar de la Medicina Recordemos que es inédito esta inauguración Pues forma parte de Venezuela Nuestro país pues es pionero En esta materia de esta inauguración De esta Academia Militar de la Medicina Es una de las 7 academias que conforman La Universidad Militar Bolivariana De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nace en el Esequibo Acá hay una Militar de Medicina al servicio de la pata y de la vida Mi comandante jefe, buenos días Buenos días Aspirante cadete Márquez Pinto Bárbara Me encuentro desempeñando el servicio de cuartelera Del módulo 1 de esta alma mater Mi comandante jefe Muy bien, Bárbara, ¿de dónde es? Del estado Táchira, mi comandante jefe Táchira, ¿de qué parte de Táchira? Municipio Antonio Romulo Costa, Las Mesas Mi comandante jefe Salud Bienvenido ¿Tú estás ingresando a la escuela? Sí, mi comandante jefe Te felicito ¿Qué edad tienes? 18 años, mi comandante jefe La juventud La juventud de la generación de oro, ¿eh? Que tienen que brillar en el presente Y prepararse para que la patria brille en el futuro Son ustedes los constructores de la patria que están por venir Y eso se construye hoy Con los valores Con los conocimientos científicos Pero sobre todo con el amor Alma pura Para que los conocimientos vayan a donde tienen que ir Entendido, mi comandante jefe ¿Qué me vas a enseñar aquí? ¿Cómo está el dormitorio? Sí, mi comandante jefe ¿Prestar un micrófono, por favor? Señale, prepararse Nos encontramos en el dormitorio del módulo 1 de las femeninas Aproximadamente dormimos 72 aspirantes aquí Con un personal de alfereces del cuarto año Que nos forman día a día Tenemos taquillas Ya hemos asistido a periodo de campo Esperando ansiosamente nuestra juramentación Correcto El lunes nos juramentamos El lunes nos juramentamos Un día Un día que no van a olvidar nunca Aquí está ¿Qué dice aquí Silvia? María Betania Mira Nos bendice María Betania Santa Bárbara Y María Betania Estamos benditos hoy Amén, mi comandante jefe Tenemos cuatro módulos en nuestra nueva sede También tenemos una sede en San Martín En el Hospital Militar Doctor Carlos Arbelo Que es donde se encuentra el curso general de segundo, tercer año Y los alferece a la academia militar Estamos bajo el comando de mi general Reyes Aguado Actualmente que estamos progresando para la formación de los médicos cirujanos militares Mi comandante en jefe Correcto ¿Cómo te sientes tú? Demasiado contenta y feliz Mi comandante en jefe ¿Cómo sueñas tu futuro? Grande Para servir a mi patria Mi comandante en jefe Así es Que Dios te bendiga Amén Mi comandante en jefe Ahora seguimos por aquí, ¿verdad? Bueno Bueno, me alegra mucho poder estar al servicio, Bárbara, de la juventud Y poder hacer todo para que su desarrollo, el desarrollo de ustedes Este garantizado su educación y su futuro Garantizar la educación de los niños, las niñas y de la juventud Es garantizar el futuro No hay otra forma Porque mi mamá y mi papá nos decían a nosotros Siempre nos decían Mi mamá nació allá también, en Rubio Mi papá nació en Sabanalta, en Falcón Y ellos me decían Nosotros no le vamos a dejar a ustedes riquezas A mis hermanas y a mí Nosotros lo único que le vamos a dejar es una educación, valores Y fue lo que nos dejaron Uno con educación, con valores Bueno, es capaz de conquistar el mundo De liberar el mundo Así que sigan forjándose, Bárbara Tengan fe en todo lo que están haciendo Siempre hay que hacer sacrificio Estudiar mucho La carrera de medicina es un apostolado Es un apostolado Yo tengo una hermana médica Y en la casa, bueno, ella No había domingo, no había 24 de diciembre No había primero de enero Todo el día y todos los días estudiando Pero ella quiere, ama su profesión Y todos los días estudiando A mí siempre me gustó leer mucho Entonces yo leía hasta las 3, 4 de la mañana Y mi hermana estaba al lado estudiando Y yo leyendo, pues leyendo de historia, de política Literatura, poesía, etcétera, etcétera Y luego estudió varias especializaciones Es anestesióloga ahora Desde ya ustedes van viendo cuál es su vocación Si te gusta la pediatría, la cardiología La anestesiología La psiquiatría Como Jorge Rodríguez Así que Bárbara Me alegra mucho haberte conocido Que Dios te bendiga A ti y a tu familia Y a todas tus compañeras y compañeros Amén, mi comandante jefe Al servicio de la patria y de la vida Así es, gracias Bueno, Bárbara Su sonrisa, su mirada Nos llena de alegría De felicidad Verdaderamente, Cilia El jefe de Estado venezolano Tenían ustedes a través de la pantalla venezolana de televisión Esta sede De La Universidad Militar De la Medicina De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Aquí están llegando los vicepresidentes de gobierno Tengo varios anuncios muy importantes que hacer ahora Después de la inauguración Que nadie se pierda Anuncios candentes Candentes y explicaciones candentes también General en jefe Vladimir Padrino López Querido compañero Bueno, aquí vamos entonces ahora Directo para dónde Correcto Le doy el pase a la periodista entonces Sí, ya tenían ustedes al jefe de Estado venezolano Haciendo este recorrido Importante recorrido Que realizo este viernes 3 de noviembre del año 2017 En pasadas oportunidades Decía el presidente Nicolás Maduro Yo quiero profundizar la revolución ética Moral, espiritual de Venezuela La medicina y las ciencias de la salud Tienen que ser para servir al pueblo Se realiza a esta hora la bendición de estos nuevos espacios de la Academia Militar de Medicina Que justamente pertenece a la Universidad Militar Bolivariana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Importante bendición a esta hora para sellar pues el compromiso del gobierno bolivariano en implementar estas políticas educativas en esta formación de estos 477 cadetes Que desde el año 2014 vienen formándose en estos espacios Ya los recordamos anteriormente en el Hospital Militar Carlos Arbelo Y a partir de este momento ya comienzan su formación en estos espacios ubicados acá en Fuerte Tuna La Academia Militar de la Medicina amplía pues estos nuevos espacios para la formación Un recorrido importante, el jefe de Estado venezolano en compañía de la primera combatiente El rector de la Universidad Militar Bolivariana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Justamente viene comentando el trabajo que se viene realizando Este está escrito además al Centro de Estudios para Ciencias de la Salud de la Universidad Militar de Venezuela Una vez completado los cadetes obtendrán el grado de teniente o alférez de navío Un hecho histórico además porque es la primera academia militar de medicina en Sudamérica Y la posee nuestro país Venezuela Esta hora se dirige a firmar el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro El libro pues de visita de esta Academia Militar de la Medicina Recordando pues esas palabras del compromiso que deben asumir estos cadetes en servir al pueblo venezolano Seis años de formación integral, doce semestres Y tienen ustedes la histórica firma a esta hora este viernes En su presencia la Academia Militar de la Medicina Ha dicho también que hará importantes anuncios Invitó al pueblo venezolano a estar muy atentos a los diversos anuncios que estará realizando en compañía de los vicepresidentes A través de nuestras pantallas les recordamos que es una de las siete academias que integran la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela La Academia Militar de la Medicina El jefe de Estado ha hecho el llamado a los cadetes a tener el mayor compromiso que deben tener los médicos en nuestro país Al servir al pueblo venezolano, al dejar a un lado el capitalismo y pues avanzar en esa ayuda humanitaria En esa ayuda social al pueblo venezolano desde las diversas instancias cuando pues egresen de estos espacios Ya tenían ustedes también, ha dicho que la unión cívico-militar es elemental en estos tiempos de revolución Cuando se requiere mayor compromiso con la historia, mayor compromiso con el pueblo Y mayor compromiso justamente desde los espacios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En defensa de la patria, en defensa de la nación Una nueva moral, una nueva doctrina, una nueva forma Son los médicos de la nueva época histórica que tienen los conocimientos científicos Pero que tienen la moral nueva En anteriores ocasiones, así lo ha reiterado el jefe de Estado venezolano En esta oportunidad acaba de firmar el libro de visita de la Academia Militar de la Medicina Ya tienen ustedes, están en compañía también de representantes, autoridades del gobierno nacional Y queda oficialmente inaugurado estos nuevos espacios para una formación, una doctrina al servicio del pueblo venezolano Recordamos, son seis años para la formación de estos 477 cadetes y aspirantes Que hacen vida en esta Universidad Militar de la Medicina Con esta visión militar, recordemos que el jefe de Estado venezolano ha dicho que es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que garantiza además la integridad, la soberanía y la dignidad para impedir que el imperio alguno toque nuestra patria Tienen ustedes como justamente ha hecho este importante recorrido El jefe de Estado venezolano ha dicho que la medicina debe convertirse justamente en una pasión Y justamente también tiene que ver con ese compromiso de estos jóvenes oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Que tiene que ser un compromiso real con la patria, con la República Bolivariana de Venezuela Unos espacios que están ubicados en Fuerte Tiuna Como les mencionamos anteriormente Que fueron inaugurados en el año 2014 en la Academia Militar de la Medicina Y también se realizó la primera puesta en marcha también este mismo año En los espacios del Hospital Doctor Carlos Arbelo El jefe de Estado venezolano ha precisado además que el pueblo venezolano debe estar alerta A los anuncios que estará realizando el día de hoy Justamente tienen que ver con la defensa de la soberanía, la integridad y la dignidad Del pueblo venezolano en estos tiempos Cuando se ve amenazado por las distintas sanciones que han impuesto Que se han impuesto desde el gobierno estadounidense a cargo del presidente Donald Trump Ha reiterado, no habrá imperios, no habrá sanciones Que detengan el trabajo que viene realizando la revolución bolivariana Y que además se refleja en el compromiso diario con la población venezolana En la inauguración de estos espacios que permiten además la formación ética La moral a la que ha llamado el presidente Nicolás Maduro Hacer una renovación de lo que tiene que ver con los valores morales Los valores espirituales para avanzar hacia el socialismo del siglo XXI También ha precisado que debe hacerse una transformación Una renovación del plan de la patria con miras al año 2030 Y tiene que ver también con la formación del hombre y la mujer nueva Que se evidencia también en estos jóvenes presentes en esta inauguración De la Academia Militar de Medicina Histórica Como ya les reiteramos en Sudamérica y Venezuela Es garante pues de estos derechos en materia educativa Que no se deben frenar pese a cualquier ataque externo Ya recordamos que nuestro país es garante de la inversión social Cerca del 70% destinado a la inversión social de nuestro país El jefe de Estado venezolano en compañía del vicepresidente ejecutivo de la República Sostendrá una importante reunión de trabajo Recordemos que están presentes en esta reunión de trabajo Los comandantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Podemos mencionar que está el comandante del CEO de la FAM Almirante Remigio Ceballos y Chazo El jefe del Estado Mayor del CEO FAM Mayor General Ornella Ferreira El comandante general del Ejército Mayor General Suárez Chourio El comandante general de la Armada Almirante Eglis Herrera El comandante general de la Aviación Mayor General Iván Hidalgo Terán El mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana Mayor General Sergio Rivero Marcano Y también el comandante general de la Milicia El mayor general Leal Tellería El Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Presente en este día Lo que tiene que ver también con anuncios en nuestro país Vamos a escuchar de inmediato al jefe de Estado venezolano En este día De inauguración De esta sede Tan bonita Tan funcional De la Academia Militar de Medicina De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Me alegra mucho Saludar Al general en jefe Pérez Arcai Premio Nacional de Historia De Venezuela 2017 Felicidades Maestro De nuestro comandante Hugo Chávez Compañero Vladimir Padrino López Te saludo otra vez Ministro del Poder Popular para la Defensa Compañero Almirante en jefe Remigio Ceballos Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Compañeros Comandante General del Ejército Mayor General Suárez Churio Comandante General de la Armada Bolivariana Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana Ejército Armada Aviación Guardia Nacional Bolivariana Y Milicia Nacional Bolivariana Una sola fuerza Con un concepto La patria Fortaleciéndose Hacia adentro Y entre El desarrollo Del nuevo esquema De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Gracias Estamos aprovechando Esta inauguración Quiero saludar también Al General en Jefe Y Director del SEBIN González López Nada más y nada menos General en Jefe Camarada Y hermano Al General de Brigada Reyes Aguado Ya lo saludé Director de la Academia Militar de Medicina Al General Félix Osorio Rector De la Universidad Militar Bolivariana También Saludos solidarios Al Mayor General José Adelino Ornela Ferreira Segundo Comandante Y Jefe del Estado Mayor De la CEO Saludos solidarios A los Viceministros Saludos de Defensa Saludos solidarios Y revolucionarios Viceministros Tito Urbano Antonio Clemente Díaz Mis saludos solidarios ¿Qué otro Viceministro está? A Vargas López Vargas Correcto Saludos Igualmente Saludos a los Jefes de la SODI A los Jefes de la REDI Al Mayor General Rodríguez Cabello Jefe de la REDI De Defensa Integral Capital Al Almirante Giuseppe Alessandro Alessandrello Jefe de la REGION Central Al Mayor General Elías Antonio Moreno Martínez Jefe de la REGION Occidental Al Mayor General Pedro Juliak Jefe de la REGION Los Llanos Volando Alto Al Mayor General Kevin Cabrera Romero Jefe de la REGION Oriental Al Mayor General Jesús María Mantilla Olivero Perdón Mantilla No ha llegado Ah, no lo había visto Que me pegué esa luz así de frente Metí en candilado Jefe de la REGION Guayana Saludos Solidarios Al Almirante Eladio Jiménez Ratia Jefe de la REGION Integral Marítima E Insular Al Mayor General Carlos Martínez Estapulioni Jefe de la REGION Los Andes Mi saludo Solidario Y comprometido Revolucionario Igualmente Quiero saludar A los jefes De la SODI A Javier Benchimol Núñez Jefe de la SODI Zulia A buena Batalla En el Zulia Por la estabilidad La paz Y la prosperidad De esa gran Región De nuestra Amada Venezuela Al General De División Dilio Rodríguez Del Estado Lara Por allá Llegó refuerzo Con la Almirante En Jefa Saludos Al Vicealmirante Prieto Sangroni De Falcón Saludos Por allá A Falcón Al General De División César Méndez López De la Comandante De la SODI Mérida Al General De División Carlos Llanes Figueredo Jefe De la SODI Táchira Al General Carlos Pulido Rojas Jefe De la Zona De Defensa Integral Trujillo Al General De División Federico Guzmán Bornia De Apure ¿Se apellido Bornia ¿Dónde es? Italiano ¿Qué parte de Italia? Está bien Saludos Al General De División Hernán Gil Barrios De Guarigo Al General De División Juan Hernández Moreno De Varinas Saludos Por allá Al General De División Marcos Castro Pacheco Cogedes Los Llanos General De División Jesús Aldana Quintero Comandante De la SODI Portuguesa Al General De División Octavio Saavedra Colmenares Comandante De la SODI Yaracuy Al General De División Juan Dubulay Perezo Pusieron aquí Perezo Y me ¿Ah? Dubulay Saludos Siempre recuerdo aquel día De firmeza Y valentía Cuando La Fuerza Armada Sufrió El ataque Terrorista En una De sus Unidades Principales Y desde Primera hora Del día Estuvimos Comunicándonos Con algunos De ustedes Pero siempre Recuerdo Dubulay Sonaba El traqueteo De los disparos ¿Verdad? Y Dubulay Rindiéndome Informe De qué Estaba sucediendo Y yo le dije Bueno Pero que suena Ahí No Que me están Disparando Bueno Pero cuelga Si El disparaba Con la otra mano Y hablaba Conmigo Con esta Así es La moral La fuerza La decisión Frente a un ataque Terrorista Mandado Del imperialismo Felicidades Siempre Y aquí Por favor La gente De protocolo No puede equivocarse Correcto General de división Domingo Hernández Lara Comandante De Aragua Saludo General de división Martín Maldonado Guerrero Comandante De Anzuategui Vicealmirante William Serantes Pinto Comandante De Sucre Así es Muchos saludos Por Sucre General de división Ovidio Delgado Ramírez Monagas Correcto General de división Alberto Bermúdez Valderrey Sodi Bolívar Vicealmirante Andrés Garcés Ortega De la zona De defensa Integral Amazonas Amazonas Tierra Revolucionaria Ratificado Así Rescatada Pues Por la voluntad Del pueblo General de división Edgar Colina Reyes Zona De defensa Integral Del Tamacuro Vicealmirante Johnny Vera González Zona Defensa Integral Nueva Esparta Vicealmirante Teodoro Ramírez Ospino Comandante De la zona Marítima Insular Central Vicealmirante Benigno Vila Penín Comandante De la zona Marítima Insular Atlántico Vicealmirante Juan Juan Oti Paitui Que ese Apellido Es griego ¿No? A de Barcelona España En Cataluña Cataluña Es un tema Muy interesante Para comentarlo Ahora Comandante De la zona Marítima Insular Oriental Muy bien Oti Vicealmirante Fernando Gutiérrez Goyo Comandante De la zona Marítima Insular Occidental Muy bien Y General De división Fabio Zavarse Pavón Región Capital ¿Cómo están las Guarimbas? Saludos General de división Jaime Solís Martínez Vargas Saludos a Vargas Por allá Y el general De división Jesús Morales León En el estado Miranda Pues Mis saludos A todos los Oficiales Presentes Jefe de la Casa Militar General Hernández Dala Jefe El de GECIN También ¿Sí? De las dos Está bien Inspector General Contralor General Queridos Camaradas Y hermanos Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente De gobierno Bueno Me alegra Mucho Dar este Paso Y como Estaba Hablando Con el rector De la Universidad Militar Bolivariana General Félix Osorio Esta Universidad Militar Forma Parte De Un Concepto Y Forma Parte De Un Camino El El concepto Está Claro Dos componentes Dos elementos Claves Del concepto Desarrollar La capacidad De nuestra Fuerza Armada Para todos Sus servicios De salud En tiempos De paz Y en tiempos De conflicto Que la Fuerza Armada Tenga Todo Todo Su Sistema De salud Preventivo Curativo Primario O Pilaterario Del máximo Nivel De este Mundo Esa Línea Está Clara Y en Segundo Lugar Desarrollar Y formar Los médicos Que necesita La patria Toda El pueblo Todo Cuando digo Fuerza Armada Digo patria Y cuando digo Pueblo Digo Fuerza Armada Pero hay que tener Claro los conceptos Son dos elementos Claves Forjados Los médicos Y las médicas Como esta muchacha Como Bárbara Aspirante A cadeta Seguramente El lunes Miren la conciencia El sentimiento Que tiene Casi nos hizo llorar Ahí Con su sentimiento Con su sueño Yo le dije ¿Cómo sueñas tu futuro? Grande Como la patria Nosotros Que somos La generación De los 80 Los muchachos Que nos levantamos En los 80 Le estamos garantizando Gracias al legado De nuestro comandante Hugo Chávez A esta juventud Le estamos garantizando Su futuro Le estamos Asegurando Su futuro Y este proyecto Queridos compañeros Que tiene Las altas responsabilidades De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana No es cualquier proyecto Una escuela más Se abrió No Es un proyecto Del primer nivel Hay que construir Tenemos cuatro componentes Y la milicia nacional Casi un quinto componente Los médicos Y las médicas Un ejército De batas blancas Con su boina roja Y su corazón Palpitando Por la patria Un ejército Vamos a ver Esos sueños Realizados Querido compañero Padrino Querido compañero Ceballos Compañero Comandante Jefes militares Maestro Y general En jefe Pérez Arcay Los vamos a ver Realizados Miles de jóvenes Formados En esta academia Militar Con los valores Del servicio A la humanidad Con el juramento De hipócrates Verdaderamente Llevado a la práctica Porque a veces El juramento De hipócritas De hipócrates Se transforma En una hipocresía Total O no Es como que Ustedes juraran Ante Como cadetes Como soldados Y cada vez Que asuman Un comando Ante la bandera Ante la patria Cumplir Y además Dar su vida Por la patria Y utilizaran Sus cargos Para hacer negocio Para enriquecerse Sería El desconocimiento Del honor militar Sería La traición Al juramento Que hacen ¿Verdad? Si hay una carrera Muy parecida A lo que es El sacrificio Por la patria Muy parecida A la carrera De las armas Que es darlo Todo Por los demás Es la medicina La carrera De las armas Y la institución Militar En esencia Es una institución De sacrificio De entrega Por eso Que el comandante Chávez Decía algo Muy cierto Si hay algo Más cercano Al socialismo En esta sociedad Es la fuerza Armada Nacional Bolivariana Que es darlo Todo Por los demás El juramento Hipócrates Es un juramento Bellísimo Muchos lo asumen De corazón Y de verdad Pero tenemos Que forjar A los médicos A las médicas A los profesionales De la salud Del futuro Con un espíritu De solidaridad De humanidad Aquí se va a dar La carrera De medicina Integral Comunitaria Hemos tenido Un gran éxito Un gran éxito En el desarrollo De la medicina Integral Comunitaria Estamos en este momento Formando 60 mil Médicos y médicas Ya hemos graduado Más de 25 mil Nuestra meta Es 100 mil Médicos y médicas ¿Cuántos va a aportar La academia militar De medicina? Dentro de dos años 82 Tenemos que aportar Miles Pensar en grande Y ustedes me piden Los recursos Estoy viendo ahí La cámara Vencir Y te lo digo No podemos fallar más En lo comunicacional Parece la entrevista Que me hizo Jordi Évole Estoy como en una cueva Mira Oscuro Ustedes tuvieron tiempo A preparar este escenario Asuman la crítica pública Así me hicieron Bueno una entrevista Jordi Évole La van a ver por televisión Periodista Catalán Periodista español Y bueno Me puso como en una cueva Como que yo estuviera preso En Guantánamo Utilizó una técnica allí Yo dejé que él hiciera Todo lo que quisiera Y me lanzó como 100 preguntas 98 llenas de mucho veneno Porque se trajo el veneno Que inoculan en España Contra Venezuela Y la revolución bolivariana Que les impide ver La realidad Mira está la imagen Ustedes están pilas Mira Esa es la entrevista Que me hizo Jordi Évole Mira Como que yo estuviera En un hueco En una cueva Como que Venezuela Estuviera a oscuras Y Venezuela brilla Con la luz de un pueblo Si no La revolución bolivariana No estuviera de pie En democracia En libertad Y entonces El equipo de trabajo En vez de iluminar bien Los lugares Nosotros estamos comunicándonos Con millones de personas Y necesitamos estar En el mayor estándar De calidad En todo lo que hacemos Desde el punto de vista Tecnológico Desde el punto de vista Físico Estético Valga La crítica Y la autocrítica Así que compañero Volviendo al tema central Necesitamos Pensar en grande Por eso quise venir A esta inauguración En esta montaña De Fuerte Tibura Pensar en grande Y actuar en grande Y ustedes me piden a mí Los recursos que haga falta Todos los recursos Que haga falta Para hacer las inversiones Con la eficacia La efectividad La disciplina De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hacer todas las inversiones Que se necesiten Para que miles De jóvenes Miles Miles de jóvenes Se incorporen A la carrera De medicina En la academia Militar Ezequiel Zamora Miles 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 Busquemos los espacios General Padrino Almirante Aceballo Compañero Félix Osorio Busquemos los espacios Hagamos las inversiones Y vayamos A la búsqueda De esa juventud Que sueña Con su futuro Por aquí tengo Algunos recursos Que me han solicitado El general Vladimir Padrino Solicitó De recursos financieros Para la ejecución De obras De infraestructura A fin de optimizar Las instalaciones Del sector educativo Unidades operativas Y la red de salud De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que hay un conjunto De recursos Que me solicita El ministro Del poder popular Con su Correspondiente Cargo De vicepresidente De soberanía Política Seguridad Y paz Que tiene Nuestro ministro De la defensa Y la firma Del vicepresidente Tarek El Aysami Aquí me están solicitando 41.400 Millones De bolívares Para obras De infraestructura De institutos Educativos De la universidad Militar Bolivariana Quiere decir Culminación De la segunda fase De la academia Militar De medicina Esta academia Ampliación Y mejora De los dormitorios De la escuela Superior De orden Interno Ubicada En Caricuado De la guardia Nacional Bolivariana La construcción Del campo De fútbol Y pistas Atletismo Tipo Óvalo En la sede De la academia Militar De la guardia Nacional Bolivariana Y trabajos De ingeniería Equipamiento Del instituto Altos estudios De seguridad De la nación Gran Mariscal Antonio José De Sucre 41.414 Millones De bolívares Aprobados Estos recursos Para Ampliación De infraestructura Siendo Pero calor Parejo Oíste Yo no sé Si ustedes Pueden más bien Cerrar esa puerta Para que no se escape El aire Ah Correcto ¿Están los cuatro? ¿Tare? Sí ¿Seguro? ¿Quién falta? Me avisan cuando llegue Pues Igualmente Me están solicitando 143 mil 325 Millones De bolívares Para 23 obras De infraestructura Las voy a leer Las voy a leer Porque es muy importante Que se conozca Los jefes De las redes Y la SODI Los jefes De los componentes De la milicia Conozcan parte De esta De este dinero Que estoy aprobando Para que este dinero Llegue de manera inmediata Y así Y así tiene que Dinamizarse Toda la inversión En infraestructuras Dormitorios Etcétera Etcétera Reconstrucción Y recondicionamiento Del 103 Batallón Misilístico Sequel Zamora De la 12 Brigada De Caribe Estado Zulia Reconstrucción Y recondicionamiento Del 141 Batallón De Infantería Mecanizado Coronel Domingo Segundo Riera Estado Lara Construcción De un caney De estacionamiento De vehículos tácticos Acondicionamiento Y mejoría Del estacionamiento Techado De vehículos tácticos Del 311 Batallón Bolívar Distrito Capital Continuación De la construcción De la sede Del 531 Batallón De Infantería De Selva Teniente Alberto Carregral Cruz Mártir De la revolución Bolivariana En el Estado Bolívar Construcción Del dormitorio Para la tropa Alistada Con capacidad De 100 Plazas Para la octava Brigada De Comandos Del Mar Estado Aragua Acondicionamiento De la cocina Comedor De tropa Alistada Del establecimiento Naval General Simón Bolívar Estado Varga Reacondicionamiento Del dormitorio De tropa Alistada De la policía Naval Estado Carabobo Construcción De un edificio Para el comando De la brigada De ingenieros Capitán José Prudencio Padilla De la armada Bolivariana Estado Carabobo Reacondicionamiento Integral De la base Área Libertadora Ubicada en Maracay Estado Aragua Construcción De 18 depósitos De armamento Tipo Iglo Y 12 casetas Y 12 casetas De vigilancia Y control De aviación Militar Bolivariano A nivel Nacional Esto es muy Importante Ampliación Reparación Esto tiene que ser Secreto Se aprueba El recurso Pero todo esto Porque hay que tener La base Misilística De Venezuela Y toda esa capacidad De defensa En lugares Camuflados Siempre listos Para activarse Frente a cualquier Agresión Imperialista Ampliación Reparación Y mantenimiento Mayor De la rampa Militar De la base Aérea Táctica Avanzada Capitán José Trinidad Ceballos Y base Aérea Revolucional José Antonio Páez A nivel Nacional Ampliación Y mejora De dormitorios De la Esguarnac Ramo Verde Ramo Verde De la escuela En los Teques Estado Miranda Construcción Del área Administrativa Y dormitorio Con capacidad Para 50 Guardias Nacionales Con baño Perteneciente Al destacamento De vigilancia Costero Número 53 Ubicado En Cumaná Estado Sucre Construcción De dormitorio Para 100 Guardias Nacionales Con baño Casino Y área Recreativa En la sede De las fuerzas Especiales De la Guardia Nacional Bolivariana Macarao Caracas Ahí me la pasaba Yo cuando era Diputado Entrenando Con Pedro Carreño Pedro Carreño Era mi Instructor Imagínense Ustedes Tremendo Instructor Reconstrucción Y recondicionamiento Del destacamento Móvil DGNB De la Dirección De la Guardia Nacional Bolivariana 433 Caracas Construcción De 99 Parques De armas Para las áreas De defensa Integral A nivel Nacional La Javi Correcto Construcción Del dormitorio De tropas De la Comandancia General De la Milicia Nacional Bolivariana Caracas Construcción Del comedor Para oficiales De la Comandancia General De la Milicia Bolivariana Caracas Culminación De las instalaciones La 193 GMDA Para sistemas Pechora Complejo Petroquímico El tablazo El tablazo Grupo Militar De defensa Aéreo Misilístico De defensa Aéreo GMDA Correcto Construcción De la segunda Fase Del plan Emergente Del sistema De climatización Del ministerio De la defensa Continuación De la segunda Fase Acondicionamiento De las instalaciones Del CEMAREC Centro De mantenimiento De helicóptero Reacondicionamiento De las instalaciones De Diar Cor Diaco Kerce Se nombre está muy bien ¿No? Diaco Kerce En resumen 143 mil 325 millones De bolívares Para todas estas obras De infraestructura Aprobado Aprobado Y me solicitan 70 mil Millones De bolívares Exactos Dio exactos ¿Verdad? Existe la suma Impresionante Me hacen un conjunto De solicitudes De distintos montos Y la suma Da 70 mil millones De bolívares Exactos Para Yo todo esto Lo hago Exacto Para que llegue Pues A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana La información Y además Para que sea Conocida En los medios De comunicación En las redes Los periodistas Puedan tomar Toda esta información Y con interés Reproducirla 14 Proyectos De inversión Por 70 mil Millones De bolívares Correcto ¿Verdad? El primero Equipos médicos Para la red Sanitaria militar Segundo Obras adicionales Para adecuación De oficinas Del comité De contrataciones Del hospital militar Doctor Carlos Arrebelo De Caracas Correcto ¿No? Sí Tercero Suministro De equipos De mobiliario Para la sala De rehabilitación Y fisioterapia Del hospital militar De Margarita No es Esparta Que se lleva Su realito No es Esparta Cuarto Obras adicionales Para la remodelación De áreas De habitaciones De los pisos Dos y tres Unidad de cuidados Intensivos Área de cocina Del hospital militar De Maracaibo Cinco Equipamiento Del nuevo edificio Administrativo Dormitorio Rec de voz data Y telefonía Del hospital militar De Puerto Ordaz Estado Bolívar Seis Construcciones La segunda etapa De la sala De conferencia Módulo de habitaciones Y suministro De mobiliario Del hospital militar De San Cristóbal Séptimo Dotación Del área De consultas En planta baja Del hospital militar De San Cristóbal Octavo Obras adicionales Para la remodelación Del piso cuatro De las habitaciones Del ala norte Del hospital militar Barquisimeto Estado Lara Noveno Reparación Del techo Hospital militar De Porto Cabello Décimo Ambulatorio militar De San Juan De Los Morros Reparación Del techo De la sala De conferencia Y reparación De la cocina Dotación De mobiliario Once Dotación De mobiliario Y equipamiento Del piso dos Tres Y cuatro Del hospital militar De Barquisimeto Estado Lara Doce Construcción Y dotación Del área Pedría Pediátrica Del hospital militar De Porto Cabello Trece Productos farmacéuticos Y medicamentos En general Catorce Material médico Quirúrgico Catorce Proyectos De inversión Inmediato Por el orden De los 70 mil Millones De bolívares Aprobado De inmediato Fondo Independencia Fondo Independencia Falta aquí la firma De inmediato Y aprovecho Para decirle Que Una de las Acciones Que debemos Incrementar Así como yo Tengo Los lunes De regiones Con los gobernadores Ahora gobernadores Y gobernadoras Llenos de legitimidad Popular Como saben Ustedes Les tocó a ustedes Dirigir el plan República Como siempre Y saben Lo que hemos vivido Este año Verdad Saben Perfectamente Como hemos vencido Adversidades Nos hemos plantado Firmemente Con nuestra moral Y nuestra verdad Nos plantamos Frente al intento De golpe de estado De caos Y de intervención militar Imperialista Abril Mayo Junio Julio Yo recuerdo La reunión Que hicimos En mayo No recuerdo La fecha exacta Pero recuerdo La reunión De mayo Cuando En una jornada De 3-4 horas Les expliqué Por qué Había activado El artículo 347 348 Y 349 El poder popular Constituyente Por qué había convocado La asamblea nacional Constituyente La constitucionalidad De su convocatoria Y además Le dije El objetivo Es la paz Proteger al país Por dos años Con una constituyente Como está sucediendo Y luego La constituyente Instalada Bueno Comenzó Una magia En el país Convocó Las primeras elecciones Constituyentes Bajo la rectoría Del poder Prenipotenciario El 15 de octubre Y ustedes vivieron Pues Ese día 11 millones 100 mil Venezolanos Y venezolanas Salieron Y hubo un resultado La revolución Bolivariana Tuvo un gran Resultado El pueblo Venezolano Tuvo un gran Resultado Electoral Político Que consolidó La paz Mensaje de paz Ustedes se imaginan Hermanos Militares Que hubiera sido A rever Los resultados A esta hora Tuvieran incendiado El país De punta a punta Se hubiera Envalentonado El imperialismo Y se hubiera venido Contra Venezuela Gracias a que Dios Bendice A nuestra patria A la conciencia De nuestro pueblo Y al legado vivo De nuestro comandante Chávez Y al gran liderazgo Que tiene la revolución Bolivariana Tuvimos una Extraordinaria Victoria De la democracia Y una Extraordinaria Victoria De la revolución Y comparaba Que yo los lunes Estoy haciendo Lo que llamamos Lunes de regiones ¿Verdad? Ahora los jueves Nos incorporamos Como jueves De gobierno De calle Para inaugurar Obra Ir a las regiones Compañeros Vicepresidentes Y mostrarle Al país Todo lo que Estamos haciendo Permanentemente Quiero saludar Quiero saludar De manera muy especial A la presidenta De la asamblea Nacional Constituyente Que nos honra Con su presencia Delcy Rodríguez Gómez Gracias Compañera Presidenta Mis saludos Especiales Siempre Y respeto A la asamblea Nacional Constituyente A los Constituyentistas Todo el trabajo Que hace Ayer empezaron La discusión De la ley Contra el odio Por la convivencia Y la tolerancia Aprobaron Algunos artículos ¿Verdad Presidenta? Y la próxima Semana Van A aprobar La ley Contra el odio Muy importante Difundirla Al máximo Bueno Le decía Que así Como hacemos Los lunes De regiones Nosotros tenemos Que hacer Los jefes De los redes Y los jefes De los sodos Y los jefes De los componentes El ministro El comandante Estratégico Operacional Lo mismo Para desarrollar La capacidad Logística Las instalaciones La capacidad De movimiento Para mantener La inversión En el sistema De armas Permanentemente Siempre sabemos Que las Necesidades Son infinitas Siempre se dice ¿Verdad? Las necesidades Son infinitas Lo que son finitos Son los recursos Es verdad Pero recursos Tenemos Quizás ahorita No tengamos Tantos recursos En divisas Como Los diez años En que el petróleo Estuvo en cien o más Pero tenemos Nuestros recursos Los tenemos Entonces ustedes En su reunión Semanal Deberían Hacerme llegar En comunicación Directo Las necesidades Y poder Y poder ir Paso a paso Como estamos Haciendo aquí Fíjense ustedes Así podemos Hacer las inversiones Fundamentales En los componentes Las inversiones Por cada estado Yo sé Yo sé que ustedes Pasan De repente Por una unidad Un cuartel Y ven Mira la necesidad Que hay aquí Se está filtrando Se les cayó el techo Hay que caerle a eso Ahí mismo Pero así Directo Y podemos Tenemos con que Sabemos hacerlo Y confío En la honestidad En la eficacia Y la eficiencia Suprema De la fuerza Hermana Señor Bolívar Confío en ustedes Hermanos Confío plenamente En su capacidad De diagnóstico Planificación Y además En su capacidad De saber hacer mucho Con poco De hacer más Con menos Y de hacer las cosas Con sus manos Dando el ejemplo Hasta con trabajo Voluntario Yo sé que ustedes Lo hacen Irse un día A pintar una unidad Irse un día A levantar un muro Irse un día A arreglar Los Los ¿Cómo se llama? Los dormitorios De los soldados Dar el ejemplo Esta generación De generales De almirantes De generales Y almirantas Es la generación De Chávez Son los que han Batido el barro Como se dice Son los que Han Construido La humildad De saberse Pueblo De saberse Soldado De no creerse Élite Y son los que Están dispuestos Como lo han demostrado Defender La moral Revolucionaria Sembrada por Nuestro comandante Chávez Y traída de Bolívar De Huaycaipuro De Zamora Son ustedes Hermanos Militares Llevan esa moral Yo me imagino A Churio En un trabajo Voluntario Por allá En Apure En Bolívar Lo he visto Reconstruyendo Dormitorios De soldados De soldados Porque Churio Viene de ser Soldado Soldado Raso Reclutado En Mérida En Vigía Churio Viene de ser Sargento Después Después Cadete Subteniente Y soldado Chávez Pues es que Chávez Lo descubrió Y cuando digo Churio Digo Fuerza Armada Gracias ¿Qué dice Wilma? Y paracaidista Además ¿Aviador también? Bajo alto riesgo Así que espero De ustedes Cuenten Con todo El respaldo Todo 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 Aquí está El vicepresidente Ejecutivo También fue cadete Hasta cuarto año En la Academia Militar De la Armada Cadete 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 Circunstancias De la vida Lo llevaron A tomar Otro rumbo Pero Él recuerda Perfectamente Y buena parte De la disciplina Que tiene Tarek Viene de ahí Es un cadete ¿Recuerdas Tus días De cadete? ¿Qué puedes Tú decirle A ellos De tu vida De cadete? ¿Qué recuerdas? Y la otra vez Me recitó ¿Qué fue lo que me recitaste Tarek? Los versos de Thomas Gray De la Armada ¿Cómo es? Si ambas luces De un vapor Por tu prueba Habitado Debes caer astribor Dejando ver tu encarnado Si acaso Por tu vapor La verde Se deja ver Sigue avante Ojo visor Debes el otro Mover Si astribor Ves colorado Debes con cuidado Orar Cada uno Otro lado Para máquinas O mandasear Si da el verde Con el verde O encarnado Con su igual Entonces nada Se pierde Sigue su rumbo Cada cual Mantente siempre Vigilante Y ten presente Además Si hay riesgo Por delante Para máquinas O mandasear Tenemos un vicepresidente Cadete Yo no fui cadete Porque me salvé De la recluta Bastante que corría La recluta Nosotros nos reímos Mira Nosotros nos reímos Pero la juventud Pero la juventud Y ahora no sabe Que la recluta La recluta Es una cosa seria Ustedes saben Tenemos un vicepresidente También Que está atento A todos los temas De la fuerza armada Nacional Bolivariana Todos los temas Todos los vicepresidentes Vicepresidente Economía Pues Comandante De la aviación Y coronel De la patria Tú eres coronel ¿Verdad? Siempre he recordado 27 de noviembre 1992 Que dieron su sacrificio Lo dieron todo Por la patria No voy a decir Que lo dieron todo Por nada No Lo dieron todo Por la patria Salieron a la calle A la lucha Aquí está el punto De cuenta Pues Yo espero de ustedes Toda la semana ¿Qué día espero Ese punto de cuenta Padrino? Todos los jueves Todos los jueves En la noche Espero ese punto De cuenta Y todos los viernes Hay que retomar Los viernes De gobierno Militar De calle Con los puntos De cuenta Las obras Las inversiones Y las acciones A lo largo y ancho Todos los viernes A recorrer Los campos Los cuarteles Las unidades Las naves Liderazgo 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 Y más liderazgo Como bien Lo recordaría Y lo Reafirmaría Nuestro comandante Chávez Liderazgo Y más liderazgo Liderazgo moral Liderazgo Ejemplar En el escenario Viendo No confiarse Jamás Y ocupar Los espacios De una fuerza Armada Con tradición Libertadora Ocuparlo Ocuparlo Desarrollar Cada aspecto Teórico Doctrinario Práctico Organizativo Desarrollarlo Consolidarlo De manera Permanente Consolidar La poderosa Unidad La poderosa Unión Que hoy Tenemos La unión Militar Que es un Escudo Sólido Que nos ha Permitido Transitar Todo lo que Hemos vivido En estos Cuatro Cinco Años Y más La unión Cívico Militar Con los Nuevos Proyectos Padrino Ceballos Churio Balsa Compañeros Todo La unión Cívico Militar En cada Estado Cada Municipio En cada Parroquia La unión Con El estudiantado Del país Con los Estudiantes La unión Con los Campesinos La unión Con la clase Obrera La unión Con los CLAP Con los Consejos Comunales La fuerza Armada Como motor De construcción De democracia Y de Socialismo Unir 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 Al soldado Al sargento Al teniente Al capitán Al general Unirlo Con el pueblo Unirlo Con el pueblo Ahorita me escribió Recuerdo ahorita Hablando con Silvia La primera Combatiente Porque me escribió Un compañero Un gran amigo Un gran compañero Más que gran amigo Además que gran amigo Pero Lo valoro Como gran compañero Y me puso Ya me inscribieron A la candidatura Al municipio tal Cuente conmigo Y yo le escribí La canción De Alí Primera Que es mi consejo A todos los candidatos Y candidatas ¿Cómo es que empieza La canción Silvia? Se me voló Del disco duro Busca Ajá Yo le puse Yo le puse Ya te inscribieron Busca Al obrero En la fábrica Le puse Busca Al CLAC En el barrio Busca Al humilde Busca La UVCHE Busca El movimiento Somos Venezuela Busca Al joven En el plan Chamba Juvenil Busca Las comunas Se lo dije Del corazón Como una orientación Porque Los líderes Políticos Nuestros Tienen que ir A buscar Al pueblo Profundo Allá Profundo Y no Buscar A las élites Que se conforman A veces A veces Se conforman Élites Nuevas En un pueblo En un municipio Que uno ve Los mismos De siempre O no A veces Sucede Y matan La revolución Matan La revolución En el municipio Tal X Se conformó Una nueva élite Ah no Entonces El que era alcalde Ahí Se la pasa Ahí de acondicionado Yo no tengo Nada contra el El aire acondicionado Pero se la pasa En su oficina Nunca sale a la calle Así Así vas a hacer Revolución Oíste Metido En una oficina Y entonces Con cuatro Jarabolas Aplaudiéndole Todo lo que hace No Usted es el mejor Alcalde del mundo Y en la calle Crujiendo la crisis Social Económica O no Eso debe Acabarse El pueblo Tiene la gran Oportunidad Hermanos militares Permítanme Esta reflexión El pueblo Tiene la gran Oportunidad De elegir Líderes Y lideresas Que de verdad Sean del pueblo Y no se vayan A poltronar En cuatro Paredes Por eso lo primero Cuando leí el mensaje De este compañero Que me vino a la mente Automático De la canción De Alí Primera Es como Cosas así Que pasan ¿Verdad? Busca al obrero En la fábrica Hay que buscar Al obrero Decía Alí Primera Que creer en el obrero Para crear Conciencia Y para crearnos Conciencia Porque el que crea Conciencia Se crea a sí mismo Conciencia Se eleva Buscar al pueblo Y le digo a la fuerza Armada lo mismo Busca al obrero En la fábrica Busca al humilde En el CLAC Búscalo En cada barrio En cada parroquia Hermanos militares Ejército De libertadores Armada de libertadores Aviación de libertadores Guardia Nacional de libertadores Milicia Nacional de libertadores Vayan a buscar El pueblo humilde A quererlo A abrazarlo Con su uniforme Verde Oliva Su uniforme patriota Que es aplaudido Admirado por nuestro pueblo Desayunando con el pueblo Bailando con el pueblo Reconstruyendo una calle Hay muchos programas ¿Verdad? Yo creo que Entre uno de los programas Más importantes Padrino Ceballos Compañeros Compañeras Que hay para la Unión Cívico-Militar Creo Firmemente lo creo Está La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Para la Unión Cívico-Militar Yo Ordeno Padrino Ceballos Ministro Quevedo No está aquí Quevedo Está en Viernes De Vivienda Les ordeno Que me preparen A más tardar En 15 días Un plan Especial De Unión Cívico-Militar Para repotenciar Y relanzar La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor A nivel De todo el país Junto a la Fuerza Armada Junto al pueblo Es una belleza Inclusive Inclusive Queridos compañeros Camaradas Hermanos Es lo perfecto Si nuestro concepto Estratégico Es la guerra De todo el pueblo ¿Verdad? Si este año Ya hemos hecho Dos ejercicios militares Significativos Y está abierto El último ejercicio Militar Está en plena ejecución Todavía Barrio Nuevo Barrio Tricolor Es la gran misión Perfecta Para la Unión Cívico-Militar Y el desarrollo Del concepto Estratégico De defensa Integral De la Nación He estado pensando En eso En estos días Creo que es perfecto Y además Le damos una mano Al compañero Vicepresidente Del socialismo Territorial Que viene de filas Militares Y tiene Dos pesos Encima Que lleva adelante La gran misión Vivienda Venezuela Ya de por sí Sería un gran peso Para cualquier ser humano Para cualquier líder Cualquier dirigente Cualquier ministro Pero además Lleva a la otra La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que creo Verdaderamente Padrino Lo creo Fervientemente Es una gran misión Como hecha A la perfección Para generar Unión Cívico-Militar Nunca se me olvida El 12-13 14 de abril Del 2002 En esa época Se había desarrollado El plan Bolívar 2000 ¿Se acuerdan? Ustedes eran Capitanes ¿Verdad? Mayores Eran Tenientes Coroneles Padrino Era teniente Coronel Aquí Que encabezó El contragolpe Revolucionario Tú eras mayor Nuevo pues Plan Bolívar 2000 Que fue Una decisión Chávez Generó Apenas en dos años Un nivel Tan bonito De unión Que apenas Se dio el golpe de Estado Perfecto Que organizó La oligarquía Con la guerra mediática La guerra internacional La guerra nacional El veneno Y el odio Que inocularon En miles De venezolanos Todo aquel conflicto ¿Se acuerdan? La traición De un grupo De oficiales Que luego Fueron abandonados A su suerte Para siempre Los utilizaron Y los abandonaron Para siempre Más nunca Los tomaron en cuenta Ni los atendieron Ni los ayudaron Para nada Aquí el 2002 2003 Pero yo recuerdo El 12 13 14 de abril El 12 de abril Silvia debe recordar El actual fiscal general De la república Taret William Sapp El diputado El diputado Pedro Carreño Estábamos juntos 12 de abril Pedro Carreño Me consta De Pedro Carreño Su actitud valiente Patriota revolucionaria El 12 13 14 de abril Soy testigo Para quien lo dude O lo quiera hacer dudar Salgo en defensa De Pedro Carreño Y su moral Su ética Soy testigo De como combatimos Todas esas madrugadas En defensa De la revolución Bolivariana Soy testigo Y pongo mi mano En el fuego Por él 12 13 14 de abril Lo vivimos juntos Silvia Ángel Rodríguez Nos tocó Tarek William Sapp Pedro Carreño Y a las 3 de la mañana Del 12 de abril Yo tomé Comandante Chávez Nos había dado la orden 6, 7 de la tarde A Pedro y a mí Retiren A los cuadros Que no capturen A los cuadros Esto es un golpe de estado Preparen La retaguardia Y nosotros Cumplimos la orden Estuvimos a punto De incumplirla De irnos a Miraflores Con él Donde estuvo Churio Y muchos de ustedes Y a las 3 de la mañana Yo Marqué el teléfono De Miraflores No lo voy a dar en público Porque es el mismo 8, 0, 6 No, ta, ta, ta No lo voy a dar Porque lo Empieza a llamar todo el mundo Sorpresa Contesta el teléfono No el telefonista El sargento Centralista Sino contesta el teléfono El comandante Hugo Chávez Aló Y yo le digo Presidente Nicolás Nicolás ¿Cómo está todo? Digo No, ¿cómo está usted? Bueno, aquí estamos en esto En esto Me hace un resumen Y me pregunta ¿Qué piensas tú? Y yo le di una opinión Y él me dijo Nicolás Dile al pueblo Dile a los dirigentes En los barrios Que se mantengan firmes La fuerza armada Está con nosotros Los jóvenes militares Están con la revolución Que se mantengan firmes Y coordinen Me dijo Sé que Chávez Era un jefe Pues Y él no perdía Un segundo Él podía tenerle Cuatro fusiles Al frente Directo para dispararle Y estaba dando órdenes Casi que Segundos antes De su partida física El 5 de marzo Estaba dándonos órdenes Un jefe Y nos transmitió Luego yo le pasé El teléfono a Silvia A Tarek Los despedimos Del comandante Chávez Y luego lo vimos En televisión Llegando aquí a Fuertetuna Protegido por Chur Y otros compañeros Una de las imágenes Más dolorosas Y tristes Que recuerdo En toda mi vida En la tanta impotencia Y hago este cuento Porque Cuando amaneció el 12 Y el 13 Ustedes Más jóvenes aún Y los más jóvenes Subalternos de ustedes En Caracas En Maracay En Puerto Ordaz En Maracaibo A lo largo y ancho Del país En Valencia Se fueron a los barrios Donde ustedes ya Hacían trabajo Con el plan Bolívar 2000 A encontrarse con el pueblo A llamar al pueblo Y el 12 de abril En la noche El 13 de abril En la madrugada Al amanecer El pueblo estaba Rodeando todas las unidades militares Gritando Queremos ver a Chávez Queremos ver a Chávez La unión cívico-militar Una insurrección cívico-militar No hizo falta disparar Un solo tiro Para rescatar la constitución Rescatar a nuestro comandante Derrotar la dictadura De 47 horas Que pretendió Instaurar en el país El imperialismo norteamericano Vayamos entonces Compañeros Con fe Con la experiencia que tenemos Y si hay una idea Mejor que esta Complementaria Vamos a hacer un plan De la unión cívico-militar Vamos a imaginarnos A la unión cívico-militar En el año 2018 19 20 25 30 40 Vamos Así como uno se imagina Cómo va a ser el desarrollo De cada componente En los próximos 15 años ¿Verdad? Cómo va a ser el desarrollo Y las necesidades Del sistema de armas Cómo va a ser el desarrollo Logístico Vamos a planificar Estratégicamente Cómo va a ser La unión cívico-militar Como compañero Ordela Cómo va a ser La unión cívico-militar De aquí en adelante Esa poderosa fuerza Que hay Cívico-militar Para que sigamos avanzando Estamos ya En 3 de noviembre 3 de noviembre Que hay una información Que yo creo que El vicepresidente Ejecutivo La puede dar Porque la recibió él Información De última hora Adelante Presidente Acabamos de recibir Esta información Oficial El Tribunal Supremo De Justicia En sala plena Acordó la remisión A la Asamblea Nacional Constituyente La solicitud Para levantar La inmunidad Al ciudadano Freddy Guevara Y la prohibición De salida Del país Por haber cometido Varios delitos En flagrancia Justicia 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 La justicia A veces tarda Pero llega A asabarse A veces tarda Pero llega La justicia 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 Justa Diría alguien Y sería Una exageración Pedagógica Saludo Al mayor general Benavides Torres Flamante Jefe de gobierno Del distrito capital Querido camarada Compañero Estás como Pez en el agua Aquí Bueno 3 de noviembre Va avanzando Ya Estos dos meses De fin de año El primero de noviembre Anunció Un conjunto De decisiones Se están cumpliendo ¿Verdad? Del depósito Inmediato Sí, presidente Del último aumento De este año 30% A todas las tablas El aumento De 21 unidades A 31 unidades Tributarias El estatique socialista El aumento De las pensiones Y sobrepensiones El aumento De las tarjetas Hogares de la patria Y del plan Chamba juvenil Todo el plan Navideño De CLAC Navideño Especial Del pernil Navideño De los juguetes Navideños El pago De los aguinaldos Ya inmediato Dos meses Ahora Para nuestros Pensionados Y un mes En la primera Empezando diciembre Y el pago De los aguinaldos De acuerdo A las condiciones Laborales En este caso De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con nuevo Sueldo Con nueva tabla Todo esto Son medidas Para proteger Defender Para aumentar Pudiéramos decir En términos médicos La inmunología Para aumentar Las defensas Del cuerpo Social Frente a la guerra Arremetida Brutal De fin De año De venganza Económica De los factores De la oligarquía Y del imperialismo Dollar Today Es aumentar La capacidad De defensa Genética La inmunología Del cuerpo Social Frente a la guerra Es un componente Vital De la estrategia De recuperación Del país Proteger El empleo Proteger La estabilidad Proteger El salario Proteger El sexta Tique Proteger A la familia Venezolana Proteger A la juventud Incrementar Las inversiones En salud Pública En educación Pública En vivienda En recreación En alimentación Es Un elemento Vital Componente De protección Del ser humano De la familia Del trabajador La trabajadora Mientras Construimos Los nuevos Equilibrios En el sistema De fijación De precios Y en el sistema Cambiario Del país Mientras Construimos Los nuevos Equilibrios Porque creo Que cometí Un error El 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 Primero En una palabra Que dije Mientras Recuperamos Los equilibrios No, 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 no En el sistema Capitalista Dependiente Rentista Es irrecuperable Esos equilibrios Tenemos que Construir Nuevos Equilibrios Nuevos Mecanismos Nuevos Todos Y tener fe Tener fe En los CLAP Tener fe En los mercados Del pueblo Soberano Tener fe En las Tiendas CLAP Tener fe En los nuevos Sistemas De distribución Tener fe En la nueva Red de mercados Aquellos Que vamos Que vamos A activar Tener fe En lo nuevo Fe Y trabajo A Dios Rogando Y con el Mazo Dando Dicen por ahí Verdad Así tiene que ser Tener fe En lo que vamos Haciendo Proteger al pueblo Abrazar Abrazar al pueblo Crear Conciencia En el pueblo Una de las cosas Que me decía Este periodista Español Muy famoso En España Jordi Évole Simpático En el trato Personal Dice que me Esperó Treinta horas Bueno Me esperó Treinta horas Porque él Quiso estar Sentado Ahí Porque ¿Verdad? Fue a una pollera A comer pollo Con Con el ministro Ernesto Villegas Y con él Conversamos Bueno Muchos De estos temas Inclusive Él me decía No Mucha de esta gente Él presentó Unos videos Él se llevó Su lácte Con un grupo De videos Todos En contra De la revolución Pues Algunos Con verdades Otros Con medias Verdades Otros Con dolores Otros Con mediodolores Y yo los asumo Porque aquí no estamos Para estar viendo Por otro lado Negando la realidad Yo los asumo Pero también Le decía a él Ese pueblo Que está allí Que lo han hecho sufrir Que le han quitado Las medicinas Que le han quitado Esto Que le han quitado Aquello Cuatro años Cuatro años Haciendo sufrir Un cuerpo Ese pueblo Tiene conciencia Ahora y sabe Quién lo hace Cómo lo hace Y podrá Hacerme una crítica A mí Pero en el momento Que hay que defender La revolución Sale para la calle A defender la revolución Y en el momento Que hay que votar Vota por la revolución Y tenemos la victoria Que hemos tenido En la constituyente Y la victoria Que hemos tenido En la elección De gobernador Y él lo aceptaba Él reconoció eso Desde aquí Mi saludo Al periodista Jordi Éboles Es una de las entrevistas Yo he dado Muchas entrevistas Bueno Yo he participado Un millón de entrevistas En mi vida Cuando era diputado No salía De Benevisión De Globovisión De Televen De RCTV Todo el tiempo Estaba Apagaron esta luz Ve Yo he dado Mil entrevistas Pero esto Es una de las entrevistas Más extrañas Que yo participaba Y me gustó Me gustó Hazme de la Pura Que tiren todo Lo que quieran Y nosotros Nos probamos Con nuestra verdad Y nuestra verdad Es poderosa Se lo digo Compañeros Compañeros Así que el primero Yo dije Recuperar equilibrio No vales Construirnos equilibrio Ricardo Con los modelos De planificación estratégica Vicepresidente de Economía Tienes cara De vicepresidente de Economía Estás preocupado Comandante Castro Sotel Lo compañero Construir los nuevos equilibrios Ayer 2 de noviembre Tuvimos Una jornada Muy bonita Muy buena Con el nuevo gobernador Del estado Miranda Héctor Rodríguez Jueves de regiones Pero además Hice un anuncio Muy importante Hoy el vicepresidente Ejecutivo Leyó un comunicado Oficial Hay que distribuirlo En todos los idiomas Distribuirlo En todos los idiomas Ayer ya había Una campaña Yo estuve viendo Anoche Y en la madrugada La televisora Bloomberg Una televisora De la firma Bloomberg Que es solo Para mercados Que lo transmite Una cadena Venezolana La cablera Perdón Estuve viendo Y ya estaban Anunciando Y que Decía un titular Nerviosismo En el mercado Ante el silencio De PDVSA Por los bonos Y donde uno dice Pero Dios santo Nosotros hemos pagado En 36 meses 71.700 millones De dólares Único país Del mundo Nerviosismo Provoca mentales Es la madre ¿Verdad? Nerviosismo Si nosotros Más cumplidos Que Venezuela No hay En los mismos 36 meses Que pagué 71.700 millones De dólares Dejamos de percibir Por caída De precios Petroleros 100.000 millones De dólares 100.000 Y en el mismo Período De 36 meses Todos los bancos Occidentales De Europa Y de Estados Unidos Nos negaron Crédito Se negaron A comprarnos Bonos Y nos negaron Refinanciamiento De la deuda De capital Y de intereses Como es normal Para cualquier país Cualquier empresa O cualquier ser humano Refinanciar Cuando es buena paga ¿Cuál es el objetivo? Lo que dijo El secretario Del tesoro Del gobierno De Trump Asfixiarnos Él dice Él lo dijo así El objetivo es Asfixiar A Venezuela Ni nos han asfixiado Ni nos van a asfixiar Ni nos van a rendir Venezuela ha salido adelante Y seguirá saliendo adelante En todos los temas Que tienen que ver Con su financiamiento Y su cumplimiento De compromiso Aquí está el comunicado Comunicado Muy claro Lo ponemos por escrito Para que no quede la duda Porque entonces empezaron Todas las agencias De noticias internacionales Que Maduro dijo Que no dijo Que dijo No, que yo dije Lo que dije Lo dije Y lo dije bien Y aquí está escrito Por si tienen alguna duda Aquí está escrito Lo quieren escrito Tómalo escrito Lo quieren en inglés Tómalo en inglés Venezuela no tiene problemas Con los sistemas De financiamiento De China Seguiremos cumpliendo Plenamente Porque con China Tenemos una relación Como debe ser Bien Buena Normal En el marco De las relaciones Internacionales Económicas Comerciales Financieras Y de mercado Con China Hay relaciones Buenas Extraordinarias Con Rusia Con la India Estoy hablando De la banca Occidental Estadounidense Europea Y de los sistemas De dominación mundial Que ellos tienen Ayer declaré Una cosa que se llama El refinanciamiento Y la renegociación De todos los compromisos Internacionales Con esa banca Con ese sistema De todos esos bonos Emitidos por Venezuela Y de las deudas Que están por pagar A partir de hoy en adelante Todas están en fase De refinanciamiento Y renegociación Y se ha convocado En Caracas Para el 13 de noviembre Una primera Y gran reunión Con los tenedores De bonos Además lo dije Lo dije En el marco De anunciar Que hoy Venezuela Comenzó Sus pagos Puntuales De mil Ciento veintiún Millones De dólares En Aguara Hace una semana El viernes pasado Pagamos 841 millones De dólares Sumado a esto Son más de 2 mil millones De dólares Venezuela Siempre ha pagado Véase Nuestro récord De cumplimiento Y Venezuela Va a seguir Siendo Un pagador Confiable Un socio Confiable De inversores Tenedores Y la banca Que quiera Respetarnos Porque ya se acabó Nosotros entramos En una fase De denuncia De la persecución Financiera Del gobierno De los Estados Unidos Y de sus Zipayos Financieros De sus Chacales Financieros Contra nuestro país Entramos en una fase De denuncia Y de Reformateo De nuestras relaciones Ya basta ¿Cómo es que no nos reciben Los bonos en el exterior? Si Venezuela es un país Sólido Confiable ¿Cómo es que nos ponen Un riesgo País Peor que los países Que están en guerra? Y estamos pagando Pagamos un día Y ponen el riesgo País más alto ¿Cómo es que No podemos Solicitar crédito? Cualquier país Solicita crédito En esa banca Ay, Venezuela no ¿Por qué? Solo queremos hablar Con los ojos Viéndolos así A esos tenedores Cualquier país Del mundo Fácil Facilito Facilito Refinancia De esos 71 mil millones Hubiera refinanciado 30 mil 40 mil Facilito Ah, pero ustedes Saben quién es El culpable Que se ha dedicado Durante más de un año A recorrer El mundo Londres Nueva York Y Washington Para buscar Estas sanciones Contra Venezuela Y que hagan sufrir Al pueblo de Venezuela Ustedes saben Quién es la persona Culpable El diputado Julio Borges Y por eso Le pedí públicamente Al fiscal general Que actúe De acuerdo a la Constitución Y a la ley Por traición A la patria Contra este Personaje Oscuro De la derecha Venezolana He dado Un paso De dignidad Necesario Y lo he dado Con moral Si puedo decir Tengo moral Pero también Me duele Esa moral General Pérez Arcai Me duele Y usted sabe Por qué me duele Porque esos 71 mil 700 millones De dólares Pudieran haberse Convertido En escuelas En ambulatorios De barrio adentro En viviendas En economía Próspera En producción Agrícola Pero Producto De las sanciones Primeros Indirectas De Barack Obama La persecución Financiera Y ahora Las sanciones Directas Y la persecución Financiera Brutal Brutal Del gobierno De Estados Unidos Promovido Pedido Por el señor Julio Borges Y la derecha Venezolana Hemos tenido Que pagar Dólar tras dólar Con equilibrio Con responsabilidad Con madurez Con altura Y por eso Con esa moral Le digo A los inversionistas Del mundo A los tenedores De la deuda Venezolana Tengo moral Para convocarlos El 13 de noviembre A Caracas E iniciemos Un proceso De refinanciamiento Y renegociación De la deuda externa Y de todos Los compromisos De Venezuela Todo ese Inerito Compadre Tienen que ir A La recuperación Productiva De nuestra patria Ha habido Buenas noticias Va a haber Buenas noticias En ese campo Financiero De los ingresos Nacionales En las próximas Semanas Y vamos a arrancar Muy bien El año 2018 Muy bien Lo digo Por lo que hemos Sufrido 2015 2016 Y 2017 Creo que es el mejor año El 2018 Va a ser el mejor año En cuanto al arranque Financiero Nacional E internacional Y pido la unión De todas las fuerzas Económicas Del país Para que el 2018 Sea un gran año De recuperación Económica De prosperidad Económica De avance Económico Igualmente Ayer Vi la inscripción De Los candidatos Candidatas Se inscribieron Miles de candidatos Miles No, yo vi una cifra Que dijo La rectora Tibisay Lucena Habló de Casi 5 mil Candidatos Vamos a ver Al final Cuantos quedan Pero Había más de 5 mil Aspirantes A candidatos Y candidatas Para alcaldes Y alcaldesas Y en el Zulia Para gobernador O gobernadora Del Zulia Se inscribieron También Más de una decena De candidatos Y candidatas Quiere decir Que la Asamblea Nacional Constituyente Presidenta Constituyente Tiene un gran poder En sus manos Y está rigiendo Con el respeto De un país Los destinos De nuestra patria En el Zulia Ustedes saben Lo que sucedió Ganó Ganó Un patiquín Pichón De Hitler Y pretendió Retar A la constituyente Y salió Con los Trastos En la cabeza Es que se dice También un Delincuente Él Que debería Estar juzgado Y preso Por los muertos Que ocasionó En el Estado Zulia La Asamblea Nacional Constituyente Se reunió Compadre No está jugando Carrito Se reunió Debatió El tema Y dijo Que sea el pueblo Del Zulia Quien resuelve Este conflicto Y convocó A nuevas elecciones De gobernadores De gobernador Y de gobernadoras Mi reconocimiento Mi respeto Y mi felicitación Y así Se ha convocado Para el 10 de diciembre 10 de diciembre Elección de gobernador O gobernadora Del Zulia Y de alcaldes Y alcaldesas En los 335 Municipios Del país Así que Eso ocasiona Bueno Yo tenía pensado Algunos cambios En el gobierno Quiero hacer Algunos anuncios La ministra Compañera Y hermana Erika Faría Peña Ha sido postulada Por las fuerzas Bolivarianas Chavistas Y el pueblo De Caracas Como próxima Alcaldesa De La capital Municipio Libertador Caracas Ya tiene cara De alcaldesa La felicito Querida Compañera Vine de los barrios Estuvo como gobernadora De Cogedes Exitosa Porque el pueblo De Cogedes La pidió Así en el año 2012 Ella tenía años Haciendo trabajo Político En el llano En Cogedes Y el pueblo De Cogedes La pidió Y el comandante Chávez La envió Luego en la constituyente La nombré Ministra Y ahora Pueblo de Caracas Pido a todas Las fuerzas Revolucionarias Y bolivarianas De Caracas Apoyar A Erika Faría Sin ambajes Sin ambigüedades Sin vacilaciones Erika Faría Es la candidata De la revolución Bolivariana En Caracas Y debe recibir El apoyo De los CLAP De los consejos Comunales De la UBCHE Del gran polo Patriótico Del PSUV De la JPSUV De la juventud Todo el apoyo A Erika Con Erika Faría Ganaremos La alcaldía Ayer Dijeron La consigna Nombró Como jefa Del comando De campaña De Caracas Una guarada Miren la jefa Que va a tener Erika Nombró Como jefa Del comando De campaña A la constituyente Por Caracas Delcy Rodríguez Una guarada Como Delcy No tiene trabajo Le dieron Otra tareita Y Delcy Le gusta mucho Ir a las asambleas Caminar Con los barrios Con las calles Con los urbanismos Así que van a ser allí Un equipo maravilloso Así que como Ministro de la Presidencia He decidido Designar A un hombre De la Fuerza Armada Al Coronel Jorge Márquez Que viene a desarrollar Y seguirá Al frente De Conatel Y ahora Ministro Del Poder Popular Para la Presidencia De la República Coronel Joven Edecan Del Comandante Chávez Correcto Igualmente Quiero anunciar He invitado a la compañera Estela Lugo Quien estuvo Nueve años Como Gobernadora Del Estado Falcón Una mujer Trabajadora Disciplinada Entregada A su tarea Le entregó La batuta La bandera Victoriosa Al nuevo Gobernador Víctor Clar Es una mujer Es una mujer Verdaderamente Que se entrega Con pasión A su tarea Y la he decidido Nombrar Como Ministra Y jefa Y jefa Del Territorio Insular Francisco De Miranda A partir de hoy Para Repotenciar Dinamizar Toda la tarea Que meterse allí Mira Aquí están los comandantes De la región Insular Y Marítima Coordinar Reformatear Agradezco Al Almirante Jaira Vendaño Por su esfuerzo Ministra Compañera Estela Lugo Bienvenida Igualmente Quiero Anunciar Que el compañero Jorge Rodríguez Quien ha sido Alcalde De Caracas Por 35 años Casi ¿Verdad? Porque estos 9 años Han sido Como 35 Quiero felicitar A Jorge Rodríguez Y que le demos Un aplauso De agradecimiento Por su entrega Su trabajo Permanente Su compromiso Su honestidad Su lealtad Al comandante Chávez Lealtad Infinita Y su lealtad Para mí Como presidente De la república Como hermano mayor Compañero Jorge Rodríguez Lo He designado Lo he invitado A que se incorpore Al gobierno En una tarea Primordial Así que a partir De hoy Es el nuevo ministro De comunicación E información De la revolución Bolivariana Del gobierno Bolivariano Bienvenido Ministro Al frente De las batallas Comunicacionales Agradezco Al compañero Ernesto Villegas Poljab Fue reincidente Villegas Fue ministro En el 2012-13 Y luego Se incorporó En el 2016-17 Reincidente Ernesto Le agradezco Profundamente Todo el esfuerzo Que hace Con su honestidad Su programa Toma nota Venezuela Extraordinario Programa Te felicito Que fortalecer Ese programa Ernesto Le he pedido Entonces Que Asuma A partir de hoy Una tarea nueva Creo que Tiene la madurez La preparación El perfil La inspiración Y el apoyo Para ser el nuevo Ministro del Poder Popular Para la Cultura Y hacer una revolución Profunda Desde la cultura Con la cultura De los valores De la identidad nacional Ernesto Ernesto Además de ser Un periodista Sagaz Buen periodista Inteligente Es escritor Un hombre creador De ideas Un intelectual Orgánico Del pueblo Un hombre del pueblo Pues Pero es un intelectual Pensador Un hombre vinculado A la vida de la cultura Al mundo de la cultura Hay que hacer un gran esfuerzo Jorge Y Ernesto Que son hermanos Además Compañeros Fraternales Hay que hacer un gran esfuerzo Para la batalla Comunicacional Para la batalla De los valores Yo le decía a Ernesto Cuando hablé con él Hoy en la mañana Le dije a Ernesto La batalla Por la identidad nacional Y todas sus formas De expresión Por la independencia Cultural En la lucha Antimperialista Y anticolonialista Que tenemos La batalla Por la honestidad Contra los antivalores De la corrupción La batalla Por la cultura Del socialismo Bolivariano La cultura Del socialismo Bolivariano Del nuevo socialismo Inspirado en Cristo En Bolívar En Guaicaipuro En Zamora Diseñado por el comandante Chávez Como recordábamos ayer Y antes de ayer Las cinco dimensiones Que el comandante Chávez Hablaba del socialismo venezolano Ahí está Jorge Las cinco dimensiones Ahí está Ernesto La dimensión política Ya la hemos hablado La democracia socialista La democracia protagónica La libertad La dimensión económica El nuevo modelo económico Productivo La dimensión del socialismo Territorial Las comunas Los CLAP Que es Las comunas En una nueva dimensión Socialismo territorial La tercera dimensión El socialismo En lo social Las misiones Las grandes misiones El carnet de la patria Pero él hablaba Del socialismo En lo espiritual En lo moral En lo cultural Un pueblo Su identidad Sobre la base De sus raíces Su nueva identidad De aquí en adelante Les entrego Esa batuta Jorge, Ernesto Esa batuta Toda la batalla Comunicacional que damos Toda la batalla Diaria Apuntas a la creación De una nueva cultura De unos nuevos valores Tomando Nuestra forma de ser Nuestra alegría Nuestro canto Cantar Y bailar Nuestra forma de ser Y la construcción De los nuevos valores De la patria socialista Hacia allá Apuntar Asistir Y apuntar Le agradezco A la camarada Alejandrina Reyes Su esfuerzo Al frente del Ministerio De la Cultura Es un cuadro vital Ernesto Te la encargo a ti Porque es una mujer Muy activa Tuvo un accidente Recientemente Tiene que terminar De recuperarse Pero bueno Un cuadro vital Para esta batalla Así que bienvenidos Compañero Coronel Jorge Márquez Compañera Estela Lugo Compañero Jorge Rodríguez Compañero Ernesto Villegas Para ustedes un aplauso Un aplauso de apoyo De impulso Y de amor Bueno Les agradezco A todos y a todas Queda formalmente inaugurada La Universidad Militar de Medicina De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y digamos con amor Chávez vive Independencia y patria socialista Hasta la victoria siempre camarada Venceremos Muchas gracias Venezuela Gracias Importantes anuncios ha hecho el jefe de Estado venezolano Desde la nueva sede De la Academia Militar de Medicina Recordemos ha instado A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A hacer un punto de cuenta Y retomar los viernes de gobierno militar de calle A recorrer los campos de todo el territorio nacional También ha instado al ministro Padrino López Y al comandante estratégico operacional A unirse a esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor En otros temas de interés nacional El jefe de Estado venezolano Ha mencionado que Venezuela con dignidad Cancelará todos los bonos de la deuda externa Es parte de la información que se maneja a esta hora Con ello devuelvo el contacto a los estudios De venezolana de televisión Adelante